Dímelo papi, que haces tu llamándome a mi Si ayer te vieron, enredado con una domi Ya tengo un tigre, que me saque parecía en los week-ends De ti ya me olvidé, ya me olvidé Así que te pasa, pa' que estas llamando Sin mi la estas pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no bajó, no provearon Ponte las llantas y arranca por acá Arranca, yo sé que te llamando porque quieres candy Yo no soy tu plan, besa, chuchi maldi Yo tengo suplente, que me baja el panty Mi p*** de ese y yo no toco a ti Me puse rica, y a ti no te gusta Te como el cangrita, lo que paso, paso Fuerte encontrando, a una como yo Me dejó un verano, pero este no A ti que te pasa, pa' que estas llamando